Nuevamente, un cuerpo fue localizado en una finca abandonada del barrio de San Juan de Dios por la zona centro de la ciudad de León, donde el pasado lunes encontró un primer cuerpo fallecido dentro de un baúl o caja. Este segundo hallazgo fue reportado al sistema de emergencias 911 este martes a las 11 de la mañana en una vivienda de tres pisos prácticamente desmantelada, ubicada sobre el Bolívar Mariano Escobedo número 105 entre Emiliano Zapata y Pino Suárez en la colonia mencionada. Luego de un nuevo reporte y al realizar una inspección a toda la finca, elementos de policía confirmaron que efectivamente en el lugar se localizaba otra osamenta. Los restos en esta ocasión fueron descubiertos en una habitación de la segunda planta. Este segundo hallazgo se canalizó también a la Fiscalía General del Estado, ya que es en el mismo lugar donde el pasado 2 de agosto se localizaron restos con características similares. La zona fue acordonada y los restos trasladados al Servicio Médico Forense. Para Notitres se informó Margarita Villanueva.